En el video pasado te enseñé a hacer la masa del rollito primavera. Si tú no lo has visto, te voy a dejar en la cajita de información cómo es que se hace. Ahora voy a enseñarte a hacer el rollito primavera olumpia, pero en la freidora de aire. Pues sí, para comer sano, delicioso y no tiene nada que inmediarle a los rollitos fritos. Si te interesa, quédate. La cantidad de ingredientes es a su gusto, pero yo utilicé un repollo pequeño, una zanahoria grande, dos pimentones y cebollín. Y también voy a utilizar esto que es pasta de arroz china, que la pongo en remojo y también puedo utilizar brotes. Voy a utilizar una cachuga de pollo y voy a utilizar medio kilo de carne de cerdo o de carne de lo que sea. Este es de res y lo voy a meter todo en una vaporera. No me critiquen la vaporera, por favor, se los suplico. Mientras que eso se está evaporando por unos 20 minutos, voy a ponerle sal, pimienta, ajo, lo que ustedes quieran. Porque cada quien tiene su gusto de aderezar. Igual voy a hacer con la carne. Después lo voy a poner a sellar. No lleva aceite, solo un poquito, no que está frito. Y después se va a soltar su jugo y se va a cocinar su jugo, igual que la carne. Entonces, pasaron 20 minutos, todo está transparente allá adentro, quiere decir que está casi listo. En ese momento coloco el brote, si tienen brotes, y en este caso le estoy colocando pues la pasta china de arroz. Voy a volver a tapar por unos 5 minutos. Y voy a, ahora que todo está listo, a reservar en otra parte, porque voy a hacer un chocolate super grande. Y voy a utilizar esto para el rollito o la lumpia. Voy a poner así por capas. Primero vegetales, después las carnes y después voy a moverlo para integrar todo. Le voy a poner salsa de soya ligera y le voy a reforzar un poquito la sal, porque la sal es al gusto de ustedes. Y acuérdense que todo tiene sal, la carne tiene sal, todo tiene sal. Esta es nuestra hoja que yo hice. Y en otro video recuerden, vamos a colocar así. Distribuyan bien eso, o sea, pónganle carne, pónganle pollo, pónganle vegetales, que quede distribuida. Después la vamos a cerrar con un sobre, con una carta de su amor amado, algo así, que quieren enviar. Miren, eso es fácil. Un lado, el otro lado, vuelta y vuelta y ya. Eso es todo. Entonces, este es el rollito. Miren que queda todo plegadito. Eso no se va a soltar. Si tienen miedo, pónganle un poquito de agua y lo sellan. Entonces, antes de meterlo en la freidora de aire, le vamos a poner aceite. Y en 20 minutos se hacen, pues, 10 rollitos primavera. Por eso es que aquí me ven poniendo 20 minutos. Y la temperatura la van a bajar de 350 grados para abajo. No le pongan tanta fuerza a eso calor, porque se les va a quemar. Ellos tienen que salir doraditos, bonitos y bellos, como este. Perfecto. Si le ponen mucha candela, se les va a quemar, sobre todo los bordes. Y así quedó nuestra deliciosa lumpia o rollito primavera. Quiero que la vean bien. Miren que está bien sellado. Ahora escuchen. ¡Mmm! Miren cómo quedó por dentro. Y de verdad croca. Si te gustó este video, por favor, no olvides regalarme un like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Todas las semanas subimos videos. Nos vemos, Turipods, en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.